Primero, la tranquilidad, la firmeza con la que desde el principio entendimos este asunto. Se pretendió avanchar mi imagen, desde el principio dijimos la acusación es falsa, quedó claro. No nos sorprende el contenido de lo que ayer se dijo, nosotros manejábamos toda esa información, por eso me estaba en la tranquilidad, además de que nuestros abogados, mis abogados tenían los elementos como para ser conducientes. Creo que sí, que lo único novedoso fue la forma, porque nosotros veníamos sabiendo muchas de las cosas que ayer se planteaba. En segundo lugar, está claro, para mí está claro, que esto no es un asunto reteniado por dos mujeres, que se les ocurrió un día hacer esto, que articularon entre ellas un delito de este tipo, porque acá hay una acusación falsa, acá hay algo más, hay gente atrás de esto y incluso hasta se suscribió, por lo tanto estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó, ¿qué se sugerió? ¿Quién es capturó? No sé, por eso digo, la justicia verá cuál es el trasfondo del asunto y qué es lo que pasa, porque hay detalles que evidencian que esto no es dos personas que un día se juntan y se les ocurre hacer lo que hicieron. Lo otro es que, a partir de esto, a partir de esta contratación de que hay que ir hasta el hueso, aquí hay que ir hasta el fondo, mis abogados hicieron la denuncia por simulación de delito, por supuesto, por afirmación. Y lo otro es que entiendo claramente que acá hubo una maniobra política, esto es un operativo político que se trató de impedir o de evitar que yo fuera el candidato de nuestro Frente Amplio, nada menos que el partido político que enfrenta con mucha chance y mucha oportunidad de ganar y a su vez con uno de los candidatos que tiene la oportunidad de llegar. ¿Pero señala de algún partido? No, 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 yo le digo, a ver, maniobra política, maniobra política, no estoy hablando de partido. Porque acá el operativo no fue contra una persona que se dedicara a cualquier oficio, acá era nada menos que en medio de una campaña electoral a un candidato. Yo soy yo en este caso con oportunidad de ganar la elección. Por eso el compromiso, más que nunca, más que nunca, de llegar a ganar la elección es yo ser presidente de la república y con los recursos que merece el poder judicial y la fiscalía para que las cosas se puedan resolver y que la gente tenga acceso a la justicia. ¿También sirve en cara también? Acá hay algo que se tendrá que investigar, se tendrá que investigar porque yo no creo, no estoy convencido, no. Seguro que acá no es una cuestión, repito, de dos personas sueltas que un día se dedicaron a denunciar a un candidato. Por eso digo que es político, no estoy hablando de partido. Que quien investigue el tema, fiscalía en este caso, resolverá y yo supongo y estoy convencido que va a llegar hasta el final de la investigación. Pero que esto no quiere decir por esto. ¿La denuncia contra quién es? Nosotros denunciamos simulación de delito y denunciamos difamación. ¿Pero Romina se le dice de Paula Díaz? No damos nada. Acá evidentemente hubo una simulación de delito. No vale buena duda. Por si entre las reproducciones se pide que se revise la ley de violencia de género porque avala el delito de las comunidades. No, no. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, una acusación falsa es una acusación falsa vinculada a cualquier normativo, a cualquier ley. Esto no tiene nada que ver con eso. Visto, acá hay una operativa, una opereta política. ¿Pero debería reverse la ley? Toda la ley se puede rever, todas, absolutamente. Toda parece estar por la ley. ¿Policía? Se revise todo lo que se tenga que revisar. Pero en este caso está hablando de otra cosa. Es como si yo estuviera en contra de que la gente asegure los vehículos porque uno fue el delito de juego para probar el seguro. No, 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 no. La verdad, es la verdad siempre. Y vas a tener que hacer la verdad siempre. ¿Cuál es lo que ha pasado? Vamos a seguir para adelante y mis abogados resolvieron. Y ya por ahí que se investía. Ahora, de punto de vista político más firme que nunca, este Frente Amplio estaba parado y ahora vivo en una reunión con el secretario. Estamos firmes de... Una cosa que a mí me da más bronca, realmente, es que se banalice este tema que... Que no ocurra. Es decir, porque la violencia existe, la violencia existe, las personas son vulneradas, entonces, que se farandulice el tema, a mí me duele, me molesta y lo vamos a aportar bien. ¿Y lo has visto con el Partido Nacional y ahora están recibidos para tomar determinaciones? No, no. Personalmente sí tengo vínculo con referentes del partido, de todos los partidos. Pero si hay que investigar políticamente la violencia de gobierno. que lo ha dado el partido, porque hasta ahora, hasta el día de ayer, había una de las personas involucradas que se decía y se manifestaba y estaba incluida en uno de los grupos que pertenecían al partido político. ¿Y hubiese gustado otra opción del Partido Nacional? No, no, no. Pero yo acá lo que espero es que la fiscalía actúe como tiene que ayudar. ¿Cómo ve la conducta de su intervención? Bueno, ponerte en todo este proceso. Todo el apoyo permanente, permanente de mandar un mensaje y de hablar. Desde el comienzo usted pensó y supo que era mentira esta depresión, ¿sintió una suerte de alivio? Porque yo en el programa, donde se expuso Paula Díaz y se exhibió, dijeron que usted, ¡ay qué alivio! ¿Usted sintió algo parecido al alivio? En parte sí, y por otro lado, otro tipo de preocupaciones que tiene que ver con que esto está instalado en el lugar, y esta forma se instaló y, insulto al alivio, la convicción de que hay que apretar el acelerador para que estas cosas no ocurran y a seguir haciendo campaña con la misma firmenza que hicimos como Frente Amplista y como candidato en este caso, desde el día que nos enteramos de esto. ¿Esta persona trans dice que no cobró dinero para hacer esto? Me cuesta creer que acá no hubo dinero, no sé quién cobró. Me cuesta creer que acá no haya habido recursos para hacerlo. ¿Por eso se necesita una ley para penalizar este tipo de acuerdos? Ya que sí, ya que sí. La simulación de delito está penalizada. ¿Se cuestionó también al delicio político de la unidad? No, yo creo que está bien que lo haga. El tema es que se tiene que investigar. Estamos a dos meses de aquel primer... 59 días. De aquel primer video donde se hablaba de esto. Mis abogados tendrán otras cosas para decir que yo, como no son técnicas, yo no las puedo decir. Pero, de verdad, esperamos que se trabaje un poco más, o que se sea más ágil a la hora de recibir la información y de citarnos. Nosotros nunca hemos citado, nunca pudimos hablar. ¿No se sacaba a la carpeta de la investigación que lo involucra a usted? No, mis abogados nunca pudieron. ¿Nunca pudieron tomar? ¿La fiscal se comunica? No, no. Mis abogados se comunica. ¿Cómo ve el comportamiento de todo el sistema político también en el entorno? ¿Hubo alguien que le llamó la atención que se hizo aprovechar de alguna manera esto? No, no. Creo que sí es claro que nosotros, como fuerza política, tenemos que estar firme en esta cosa. A su vez, el sistema político tiene que enmendarse. Y, de nuevo digo, no vale todo. Ven política y menos en la familia. ¿Y su familia cómo fue la razón? El alivio que ya lo teníamos porque sabíamos de verdad, el sistema, con los elementos que contaban los abogados para hacer la defensa el día que nos convocaran. Y eso nos daba una tranquilidad. Ahora, que se termine así, porque acá cabían dos cosas. O que se activara porque no pasó nada, o que pase lo que está pasando. Ahora que se demuestra, o podemos demostrar, o podremos demostrar, que acá se simuló que se hizo una operación. Es una peleta, una operación de carácter político, que no sé de dónde sale, de verdad no lo sé. A nivel mundial es esto, por ejemplo Pedro Sánchez. No sé, no nos animo a vincularlo a esa forma. Sí, sé que son modalidades que hemos visto de nuestro lado, y que no son fácil de armar. Porque hasta los detalles de cómo llevar adelante una denuncia, qué es, en qué momento presentarse, dónde cae, todo eso, evidentemente acá se sumió. Ahora Paula Díaz dijo también que la fiscal, cuando ella, bueno, declaró ante la fiscal, la fiscal no indagó mucho de qué se trataba su denuncia, lo dijo yo misma. No, no le preguntó mucho, hay precisiones sobre la denuncia. ¿Qué pensó sobre eso? Bueno, a mí me sorprende, pero eran mis abogados los que me han preguntado hasta dónde se pudo llegar. Ya que, como tú le preguntaste, eso respondí. Nunca tuvimos acceso, y se pidió al expediente que está reservado en aquel día. Tal vez esa denuncia caiga ahora, ¿cómo es investigación? Ojalá que no. Ojalá se vaya todo. ¿Quién tiene que apreciar que el presidente del Estado no tenga nada que ver? Porque acá no está en juego, está, por supuesto. Mi persona, sino mi nombre, mi persona, mi familia, mis afectos. Acá está en juego el sistema político todo, por ser quién soy y qué tarde estoy. Última pregunta. ¿Electoralmente le aprecian esto? No, no creo, no sé, no sé, la verdad, pero la tranquilidad y yo creo que parte de la respuesta se trata en cómo ha reaccionado desde este cambio y el orgullo de pertenecer a esta fuerza que camina firme en una campaña que no tiene paso, porque ahora nos dan más ganas de acelerar. No sé cuánto me va a durar. Pero hay que ser prudente en estos casos, cuando entra en la órbita penal. ahí ya se entró en otra caña por lo tanto a partir de ahí yo dejé de hablar quienes hablan son mis tres abogados eso es lo que es la casa de seguimiento ¿por qué? porque eso es un escenario donde las declaraciones los testimonios, las pruebas y todo se tienen que brindar ahí cuando el fiscal te pide los datos ¿en campaña de selectores no te pide los datos? puede ser puede ser, no sé veremos, veremos como sigue esto pero estoy seguro que el sistema político seguro que mi fuerza política tiene claro por dónde caminar y cuáles son los caminos que no se ven al final